Preguntan por qué cuando la gente oye la palabra policía, en vez de darles confianza, les da terror. Cuidado, ¿eh? Cuando usted vea por ahí a policías federales, escóndase, agáchese, sáquenle la vuelta, porque son de sacar el arma de manera fácil y de echar bala también. Así es, esto lo comprobaron un grupo de jóvenes que tuvo un enfrentamiento, primero verbal, con los policías que chocaron primero y después, imagínese, con la pistola les poncharon las llantas. Policías federales accionan su arma de fuego al neumático de un automovilista debido a un conflicto vial. El camión blanco donde venían los policías se bajaron y golpearon a dos señores de la camioneta blanca. Y ya después observé que una patrulla detenía al autobús. Un autobús, el cual transportaba 20 efectivos federales, impactó a una camioneta particular donde viajaban tres jóvenes. El camión nos dio un cerrón, ya después mi hermano salió y le dijo que se fijara, ¿no? Y ya empezó a querer alcanzar a mi hermano y pegarle para atrás y mi hermano pues no se dejó. Mi hermano quiso meter reversa y cuando iba a meter reversa que le sueltan el plomazo en la llanta de atrás. Los afectados solicitaron apoyo de la policía capitalina. Pues que llegamos a un acuerdo que me dan como 10 mil, 6 mil o más lo que yo pida y que quedemos así, que no procedan. Al subir a los afectados a una patrulla de la policía capitalina, los federales rodearon la unidad impidiendo el traslado de los mismos. Ante el intercambio de insultos entre ambas corporaciones, fue necesario la intervención del Ministerio Público en el lugar. El policía señalado por los afectados, el cual realizó el disparo, negó a hablar a los micrófonos de TBC. Le están señalando que tú fuiste el que hiciste el impacto de arma de fuego. ¿Qué fue lo que pasó, señor? ¿Me podrías comentar, por favor? ¿Por qué disparar tu arma de cargo hacia unos civiles? ¿Me podrías comentar, por favor? El percance ocurrió en Avenida Universidad, al cruce de Río Churubusco, Delegación Benito Juárez. Con información de Rogelio López, TBCN Noticias. Gracias.